Hola y bienvenidos a este tutorial sobre la documentación académica necesaria para acceder a una universidad española. Este tutorial está dirigido a los nuevos estudiantes internacionales de la Universidad Ceucar de la Herrera. Una vez hayáis finalizado vuestra inscripción, necesitaríais aportar unos documentos complementarios para terminar de formalizar vuestra inscripción en la universidad. Para acceder como estudiante de primer año a una universidad española, los estudiantes internacionales deben obtener un documento que certifique la validez de sus estudios secundarios del país de origen en España. Este documento es la credencial para los estudiantes europeos y otros países con convenio. Para el resto de los países este documento es la homologación. Para acceder como un estudiante de transfer, es decir, de traslado de expediente no es necesario obtener la credencial ni la homologación. De todas formas, estos estudiantes tendrán ellos mismos que proporcionarnos los programas y las notas de los cursos que han cursado en la universidad de origen. Somos conscientes que los procesos administrativos en un país diferente al vuestro pueden ser bastante complicados y por eso os informaremos de qué documentación necesitáis y en qué momento. La universidad se encargará de llevar a cabo la solicitud y de pagar las tasas correspondientes. Solo os pedimos que presentéis la documentación solicitada en los plazos indicados. Durante vuestra solicitud de admisión ya os pedimos algunos de estos documentos que teníais que subir a vuestra intranet o enviarnos por correo electrónico, pero ahora necesitamos las copias en papel de estos documentos. En esta diapositiva podéis ver la dirección a la que nos podéis enviar estos documentos. Bueno, la credencial es un documento que proporciona acceso a la universidad española a estudiantes que vienen de sistemas educativos europeos y otros países con acuerdo. Este documento implica que los estudiantes cumplen los requisitos académicos de sus sistemas educativos de origen para acceder a esas universidades. Por lo tanto, pueden acceder a la universidad española también. En esta diapositiva podéis leer una lista de los países que tienen acceso a esta credencial. La mayoría de ellos países europeos, Andorra o el bachillerato internacional. La credencial es válida durante dos años, así que aquellos estudiantes que la obtuvieron hace más de dos años deben solicitarla de nuevo. Para solicitar una credencial es necesario proporcionar dos documentos, dos tipos de documentos. Las notas de los dos últimos cursos de bachillerato del instituto y el diploma final del bachillerato y las notas asociadas. Estos documentos deben ser copias en papel, certificados por un notario, un embajado o un consulado español y deben ser enviados por correo. Os recomendamos que enviéis una carta certificada con acuso de recibo y también que traigáis los originales a vuestra llegada en caso de que hubiera alguna incidencia con la solicitud para poder volver a presentarlos cuando fuera necesario. La universidad hará la solicitud y recibirá la credencial en un plazo aproximado de un mes. Lo siguiente que tenéis que hacer vosotros es descargar los documentos asociados a vuestra inscripción que podéis encontrar en la aplicación Hospitality. Estos son la aceptación de la normativa de la universidad, una cláusula informativa y el formulario de pago por domiciliación bancaria. Estos documentos estarán listos de julio en adelante. Con estos documentos y la credencial podremos completar vuestra matrícula. Por otro lado, la homologación es el documento que confirma la equivalencia de vuestro diploma de bachillerato del instituto del país de origen con el diploma de bachillerato español. Es imprescindible para inscribirse en una universidad española en caso de que no hayas estudiado en uno de los países que son susceptibles de obtener la credencial, es decir, en la mayoría de países no europeos. Para solicitar la homologación es necesario proporcionar los siguientes documentos. 1. Las notas de los tres últimos años de instituto. 2. El diploma del instituto y las notas asociadas. 3. Una copia compulsada de tu pasaporte, sea por un notario, una embajada española o un consulado español. 4. El formulario de solicitud de homologación, de los que debes rellenar los apartados 1 y 3 y firmar en la parte inferior. 5. El volante de admisión condicional, del que también tienes que rellenar los apartados 1 y 3 y firmar en la parte inferior. 6. El documento de admisión condicional firmado. Los documentos 1, 2 y 3 los debes tener ya en tu poder. Los documentos 4 y 5 pueden descargarse en los enlaces de la última diapositiva de esta presentación. El documento 6 se puede encontrar en la aplicación Hospitality. Los documentos 1 y 2, es decir, los que ya tienes en tu poder, deben ser legalizados y traducidos al español, en caso de que no estén en español. Los documentos originales pueden ser realizados por dos vías. Una, la vía diplomática o la postilla. Para legalizar tus documentos a través de la vía diplomática, debes presentarlos a estas tres instituciones, el Ministerio de Educación o institución responsable del documento en el país de origen, el Ministerio de Asuntos Exteriores en el país de origen y la Embajada o Consulado Español en ese país. Esta manera de legalizar la vía diplomática no es necesaria en el caso de que el país donde has comenzado tus estudios, donde estudiaste el bachillerato, firmara el Convenio de la Haya. En ese caso, es suficiente con que este país tenga la oportunada postilla. Puedes encontrar una lista de los países que han firmado el Convenio de la Haya en el enlace al final de esta presentación. Si tienes alguna otra pregunta sobre la realización o la postilla, te recomendamos que contactes al Embajado o Consulado Español en tu país, para que te pueda informar de las particularidades de ese trámite. Después de la legalización de los documentos en cualquiera de las dos vías, deben estar traducidos al español por un traductor oficial reconocido por el Gobierno Español. Podrás encontrar una lista de los traductores oficiales al final de esta presentación. Y si tienes cualquier duda, como siempre, puedes contactar la Embajado o Consulado Español en tu país. La homologación tarda unos cuantos meses en gestionarse, así que inicialmente estarás matriculado de manera condicional. En el momento de nosotros presentemos tus documentos en el Ministerio de Educación, el volante de admisión condicional y el formulario de admisión condicional, podremos utilizarlos para matricularte provisionalmente. También puedes descargarte los documentos asociados con la matrícula en la aplicación Hospitality, que son la aceptación de la normativa de la Universidad, la cláusula informativa y el formulario de pago por domiciliación bancaria. En el momento de nosotros recibamos tu homologación, la pasaremos a la Secretaría General de la Universidad y estarás oficialmente inscrito y matriculado en nuestra Universidad. Por favor, os pedimos que prestéis especial atención a los plazos para enviar estos documentos, que se indicarán al final de esta presentación. Tanto la credencial como la homologación son procesos que tardan varias semanas, así que seremos muy estrictos con esos plazos para garantizar que cumples las condiciones de estar matriculado en el momento que sea necesario. Por último, vamos a hablar del transfer o traslado de expediente. Los estudiantes de transfer son aquellos que acceden a nuestra Universidad desde a otra universidad en la que han estudiado una formación similar a la que solicitan aquí. Estos estudiantes deben ser capaces de obtener un mínimo de 30 CTS reconocidos desde la Universidad de origen a la nuestra y, en el caso de los grados relacionados con Ciencias de la Salud, es también necesario que se acceda desde el mismo grado exacto desde al que se solicita admisión. Los documentos que necesitáis proporcionar para acceder como estudiantes transfer son las notas de las asignaturas estudiadas, firmadas y cuñadas por la Universidad de origen, y los programas de las asignaturas que te gustaría convalidar, también firmadas y cuñadas por la Universidad de origen. En caso de que esta universidad esté ubicada en un país de fuera de la Unión Europea, estos documentos deberán ser legalizados y traducidos como se indicó previamente en la sección de la homologación. Solo habrá necesidad de traducir estos documentos si no están en español, francés o inglés. Podéis encontrar más información detallada sobre los procesos de la documentación académica en la guía detallada de Hospitality y en los enlaces presentados en esta diapositiva. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por ver este tutorial y esperamos que os haya sido de utilidad. Si tenéis alguna otra pregunta, siempre podéis comprobar la guía detallada de Hospitality o contactarnos por e-mail en hospitality arroba uchceu.es. Nos vemos pronto.